Me gusta saludarlo el día de hoy, la precipitación se ha hecho presente en el transcurso de la mañana. Si va a salir de casa, manejar con mucha precaución, actualmente la temperatura marcando 23 grados centígrados en el centro de Monterrey. El viento se encuentra a 90 kilómetros por hora, el viento se encuentra en calma, la humedad del 90% y la presión en 1009 milibares. Una máxima de 31 grados centígrados, una mínima de 21, la nubosidad presente y la precipitación no se descarta en el transcurso del día. Información a detalle en menos de 30 minutos. Señoras, qué gusto saludarnos el día de hoy, amanecemos con un cielo mayormente nublado y la precipitación se ha hecho presente en el transcurso de la mañana. Si va a salir de casa, manejar con mucha precaución, actualmente la temperatura marcando los 23 grados centígrados en el centro de Monterrey. El viento se encuentra en completa calma, la humedad del 90% y la presión en 1009 milibares, una máxima de 31 es lo que se espera, un cielo parcialmente nublado a mayormente nublado. No se descarta precipitación con una mínima de 21 grados centígrados para los próximos días. El inicio de semana, la posibilidad de precipitación continúa sobre la región, una mínima de 21, una máxima de 32, pero rápidamente los cielos comienzan a despejarse para los próximos días, lo que hace que también la temperatura tenga un asento. Para el día martes, miércoles, jueves y viernes, escasa nubosidad o totalmente despejado, con mínimas que oscilan de los 21 a los 22, máximas que van de 32, alcanzando 36 grados centígrados. En la imagen del satélite vemos gran inestabilidad, por una parte la presencia de un canal de baja presión que se extiende en parte del centro y del oriente de la República Mexicana, su desprendimiento nuboso también del huracán Amanda hace que la posibilidad esté presente de precipitación para el centro de la República Mexicana. También se encuentra un canal de baja presión en el sureste de la República, provoca lluvias y tormentas, y bueno, esto también hace que la temperatura tenga un ligero descenso. Un canal de baja presión del norte al centro del país se intensifica y bueno, provoca lluvias también para el oriente de la República Mexicana. Por otra parte, en el Pacífico podemos ver el huracán Amanda, que se fortalece durante esta madrugada, ya es categoría 4, convirtiéndose en el primer huracán en el Pacífico Oriental de 2014. Las aguas cálidas del Pacífico están permitiendo que Amanda se intensifique rápidamente y Amanda se mantiene sobre las aguas abiertas del Pacífico Oriental, que se supone que aún no tiene peligro directo a la tierra, se encuentra a 1,075 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, se desplaza a 7 kilómetros por hora y lo mantendremos informado de la trayectoria que tome. Las temperaturas que nos esperan para el día de hoy, Guadalajara 30 con posibilidad de precipitación, Chihuahua 32, Tijuana, hermoso cielo despejado, marcando una máxima de los 24 grados centígrados, Acapulco 32 grados centígrados, en el sureste Veracruz 32, Macalén 33, Dallas 31, y Saltillo no se descarta precipitación con una máxima de 26 grados centígrados. DF, un cielo se espera cerrado con la posibilidad de precipitación que no se descarta, con mínima de 15, máxima de 23, Tampico 35, Laredo 33, Houston 32, Oaxaca 29, Torrío 35, San Antonio 31, y Mazatelan marcando una máxima de 34 grados centígrados. Por otra parte, el día de hoy la salida del sol la tuvimos a las 6.52 minutos, la puesta será a las 20 horas con 23 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 13 horas con 31 minutos, y nuestra próxima luna, sea una luna nueva, hará cambios 28 de mayo a las 13 horas con 40 minutos, hasta aquí la información del pronóstico, si va a salir de casa a llevar el paraguas y no lo guarde, porque mañana se podrían estar presentando las lluvias. Continúe con nosotros en las noticias fin de semana. Así es, a ir planeando este domingo familiar, actualmente amanecemos con temperatura de 23 grados en el centro de Monterrey, el viento se encuentra en completa calma, la humedad del 90% y la presión en 1.009 milibares, en el resto de la área metropolitana, temperaturas que oscilan de los 20 a los 24 grados centígrados, así amanecemos el día de hoy, marcando 22 en Obispado, San Bernabé, Guadalupe y San Nicolás, 23 en Apodaca y Juárez y Escobedo, cada derecha temperatura actual de los 22 grados centígrados, al igual que San Pedro y Santa Catarina y Cumbres, García, marcando 21 grados centígrados. El día de hoy se espera una máxima de los 31 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado, no se descarta la posibilidad de precipitación en el transcurso del día, se ha hecho presente en el transcurso de la mañana, si va a salir de casa a manejar con mucha precaución, para nuestro inicio de semana continúa la posibilidad de lluvias, con una mínima de los 21, una máxima de los 32 grados centígrados, pero buenas noticias para los próximos días, martes, miércoles, jueves y viernes, cielos con escasa nubosidad o totalmente despejado, con mínimas que oscilan de los 21 a los 22, máximas alcanzando los 36 grados centígrados, y bueno, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, ya lo sabe, a ir planeando y preparando su semana, y si va a salir el día de hoy, a llevar el paraguas. 8,36 minutos y la temperatura en el centro de Monterrey, marcando los 23 grados centígrados, la precipitación, las lluvias no se descartan para el día de hoy y el día de mañana, así que tómalo en cuenta si va a salir de casa y si está planeando su día. Actualmente en el centro de Monterrey, el viento se encuentra en 10 kilómetros por hora, la humedad en 90% y la presión en 1,009 milibares. En el resto del área metropolitana, amanecemos con temperaturas que oscilan de 21 a 23 grados centígrados, marcando 22 en San Bernabé, Obispado, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca 23, al igual que Juárez, Caerita 22, Escobedo, temperatura actual de los 23 grados centígrados, García 21 y Santa Catarina y San Pedro, marcando 22 grados centígrados. El día de hoy se espera una temperatura máxima de los 31 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, donde no se descarta la posibilidad de precipitación. Así iniciamos nuestra semana, el día lunes también la posibilidad de lluvias podría estar sobre la región, con una mínima de los 21, una máxima de los 32 grados centígrados para los próximos días. Buenas noticias, ya que los cielos comienzan a despejarse, cielos totalmente despejados o con escasa nubosidad, estarán marcando para el día martes, miércoles, jueves y viernes, con mínimas que van de los 21 a los 22, máximas que oscilan de 32 a 36 grados centígrados. Por otra parte, el día de hoy la salida del sol a tuvimos a las 6 con 52 minutos, la posibilidad será a las 20 horas con 23 minutos, lo que nos da un total de luz solar a 13 horas con 31 minutos. Nuestra próxima luna, una luna nueva que la cambia este 28 de mayo, a las 13 horas con 40 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico, que tenga un excelente domingo. Buenos días, gracias por despertar con nosotros, a despertarse, a hacerlo con mucho ánimo. El día de hoy amanecemos con una temperatura de 23 grados centígrados. La posibilidad de precipitación no se descarta en el transcurso del día. Actualmente en el centro de Monterrey se encuentra el viento en 10 kilómetros por hora, la humedad en 90% y la presión en 1.009 milibar es para el resto del área metropolitana. Temperaturas que oscilan de los 21 a los 24 grados centígrados. Así amanecemos el día de hoy, marcando 22 en San Bernabé, Obispado, Guadalupe, Cumbres y San Nicolás. Apodaca 23, al igual que Juárez de Escobedo. Cada derecha, temperatura actual de 22 grados centígrados. Para Santa Catarina 22 y San Pedro marcando 22 grados centígrados. El día de hoy se espera una temperatura máxima de los 31 grados centígrados, una mínima de los 21, un cielo parcialmente nublado, con la posibilidad de tormenta eléctrica en el transcurso del día. Las condiciones para los próximos días, bueno, la posibilidad de precipitación no se descarta para nuestro inicio de semana. El día lunes marcando una mínima de los 21, una máxima de los 32 grados centígrados, un cielo mayormente nublado, pero buenas noticias para todos aquellos que van planeando su semana, ya que los cielos comienzan a despejarse, lo que hace que la temperatura vaya en ascenso, marcando para el día martes, miércoles, jueves y viernes, cielos totalmente despejados o con escasa nubosidad, mínimas que oscilan de los 21 a los 22, máximas alcanzando entre los 32 y 36 grados centígrados. En imagen de satélite podemos observar gran inestabilidad, esto es debido por una parte a la presencia del huracán Amanda y un canal de baja presión que se extiende del norte al centro de la República Mexicana, esto proporciona nubosidad y la posibilidad de precipitación para dichas regiones, también se podrían presentar lluvias fuertes en Puebla, en el Estado de México y también interactúa con un canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, esto también deja nubosidad para esta zona y bueno, por una parte vemos gran inestabilidad debido al huracán Amanda, que se encuentra ahorita en categoría 4, convirtiéndose en el primer huracán del Pacífico Central del 2014, las aguas cálidas del océano están permitiendo que Amanda rápidamente se intensifique, se mantendrá sobre las aguas abiertas del Pacífico Oriental, se supone que no es un peligro directo a la tierra, sin embargo, bueno, sus bandas nubosas se desprenden y dejan lluvias fuertes para Jalisco, Colima y Michoacán, estaríamos informando de la trayectoria que tome este huracán, que ya es categoría 4 y bueno, se mueve lentamente a 7 kilómetros por hora. Por otra parte, las temperaturas para el resto de la República Mexicana, vemos que la lluvia se presenta en gran parte de la República Mexicana, en parte del sur, sureste, oriente y centro, podría estar presentándose las lluvias como para Saltillo, Guadalajara, Acapulco y Veracruz, con máximas que oscilan de 26 a 32 grados centígrados, Macal embarcando 33, Dallas 31, Cancún con potencial de precipitación, una máxima de los 30 grados centígrados y para Chihuahua una máxima de los 32 grados. En DF, un cielo mayormente nublado ha cerrado con una máxima de los 23 grados centígrados, Tampico 35, Laredo 33, Houston 32, San Antonio 31, Mazatlán máxima de 34 y Oaxaca marcando los 29 grados. Por otra parte, el día de hoy la salida del sol a tuvimos a las 6 con 52 minutos, la pasada será a las 20 horas con 23 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 13 horas con 31 minutos. Y nuestra próxima luna será una luna nueva que va a cambiar este 28 de mayo a las 13 horas con 40 minutos. Hasta aquí el avance del pronóstico del tiempo, recuerda si va a salir de casa, a manejar con precaución, a salir con el paraguas, aún no lo guarde porque se podría estar ocupando para el día de mañana, pero vaya perdiendo su semana porque esperan cielos despejados a partir del martes. Gracias.